Lo que me conviene es desaparecer, llamando la atención lo menos posible, James Brown. Bienvenidos al álbum de Willie. Hoy hablaremos de una figura grande de la música, James Joseph Brown, más conocido como James Brown o el padrino del soul, soul brother number one, Mr. Dynamite, el hombre más ocupado de la industria de la música en su tiempo. El gran James Brown nació en Barnwell, Carolina del Sur, el 3 de mayo del año 1933. Falleció en Atlanta, Georgia, el 25 de diciembre del año 2006. Víctima de neumonía e insuficiencia cardíaca. El gran James Brown, uno de los grandes de la música. Precursor de la música funk. Un norteamericano que puso a bailar a todo el mundo. Una figura de la música y la danza del siglo XX. Fue muy influyente para otros grandes artistas, por su forma de moverse, de bailar, de cantar. Artistas como Mick Jagger, David W. Bowie, solo para nombrar dos. Reconocieron en entrevistas la influencia que recibieron del gran James Brown. Tuvo muchos problemas con la justicia siendo muy joven. De una familia pobre, como muchos de los grandes cantantes de la música negra en Norteamérica, James tuvo problemas y esto lo llevaron a cumplir condenas en correccionales y en la cárcel también. Lo acogió en ese tiempo la familia del cantante Bobby Bird. Ellos lo tomaron como un hijo de esa familia y con Bobby Bird, ese cantante fue el que lanzó al estrellato al gran James Brown. Compartió escenario con él con su banda The Famous Flames. Grabó su primera canción en el año 1955, la canción Please, Please Me. Una canción que al principio fue rechazada por la gente de la radio porque repetía muchas veces Please, 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 pero canción que llegó al número 6 en listados de música funk y música soul en Norteamérica. En el año 58, graba su primer gran éxito, Try Me. Una canción que llegó al número 1 y que vendió más de un millón de copias. Después de eso siguieron muchos éxitos. Se salió después de la banda de Bobby Bird de los Famous Flames y formó su propia agrupación, The Jay Bees. Una agrupación con grandes de la música soul en su tiempo. Una agrupación que la mantuvo durante mucho tiempo. Decían que él era muy exigente, multaba por las fallas durante los ensayos o si se retrasaban un poco en llegar a los ensayos también. Era muy exigente este gran James Brown. En el año 1962, graba en el legendario Teatro Apolo en el Harlem en New York, Live at the Apollo, año 1962. Un disco que se volvió un clásico. Un disco que después lo grabó años más tarde en el mismo escenario, con las mismas canciones, el gran James Brown. Un concierto que según dicen, él lo costeó todo. Alquiló el teatro, pagó toda la producción, todo lo hizo por su cuenta el gran James Brown. Visitó la única vez a Colombia en el mes de agosto del año 1973, dando inicio así a los conciertos de grandes figuras de la música en el mundo. En el Coliseo del Campín fue su concierto, James Brown and the J.B.'s. Un fabuloso concierto que inclusive no se llenó el campín, pero los afortunados que estuvieron allí gozaron con toda la música. En el año 73 estaba en todo El Padrino. Una gira por Sudamérica. Después de aquí se fue para Caracas. Los teloneros para ese concierto fue la agrupación bogotana Genesis. Y hay una anécdota. El gran James Brown les prestó el amplificador del bajo que se había negado el manager de él antes a prestárselo a la gente de Genesis. El gran James Brown entró al hall de la fama del rock and roll en el año 1986 con artistas como Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Ray Charles y otros. Hay mucho que hablar y mucho que oír del gran James Brown. Soul Brother Number One. El Padrino del Soul. James Brown. Hasta la próxima.